Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo video y en este video quería abrir a esta pizza y hacer uno de estos videos en plan 2012 de unboxing de tonterías y me daba pena sacarla de la caja pero bueno, la acabaré sacando y si necesito ver la caja de nuevo, pues aquí está el video y a ver si enfoca bien la vida porque estoy grabando esto con el móvil, ¿me explicas? y mi móvil, la cámara de mi móvil es basura, no, lo siguiente voy a grabar en plan por todos lados, como se ve vale, como que se me ha cortado la grabación pero ya ya he vuelto eh, a ver a ver como abro esto en plan con una mano me parece que no, ¿verdad? que no lo voy a abrir con una mano vale, voy a hacer un corte y ahora voy a quitar en plan esta parte solo y voy a dejar en plan la parte de atrás ah, no, he enseñado la parte de atrás, a ver aunque no hay mucho que enseñar, es en plan publicidad y ya está vale pues voy a abrir me va a dar mucha pena, yo lo siento pero bueno ahora vuelvo bueno, ya he abierto la caja se ve bastante guay en plan así ahora tendré que quitar el celo, entonces tendré que volver a cortar pero bueno vienen aquí también instrucciones para esto en plan esto de aquí colocarlo pero no soy retrasado, pero bueno y voy a sacar a la pizza y todo voy en plan a quitar el celo y ahora vuelvo vale, creo que algunas cosas las puedo cortar en el vídeo como esto de aquí puedo hacer en plan hacer así esto no sé qué es, creo que es el cepillo en serio hay otra cosa pues quizá no puedo vale, otro corte vale, sí, este era el cepillo que no lo voy a usar mucho pero bueno porque mirad esto no cepilla nada vale, creo que puedo cortar más cosas como aquí o quizá no voy a sacar más cosas y ahora veré vale, acabo de sacar la bola esta que bueno ahora veré qué es esto en plan porque esto si hago así se ilumina y esto me enfoca vale si hago así esto se ilumina y se supone que me puedo meter esto así que otro corte vale, lo he sacado esto está no sé si se aprecia pero esto está torcidísimo pero bueno esto es en plan para hacerlo escoba what the fuck y esto no enfoca no enfoca pero bueno voy a meterle esto ahí está uy, que se... ah, vale esto es para dejarlo en plan encendido y esto es en plan para solo pulsar así y ya está vale voy a sacar más cosas vale, acabo de colocar esto y me leeré en plan las instrucciones o algo porque esto esto no sujeta nada no enfoca encima la cama a ver, enfoca no quiere la mano la enfoca genial vale pues seguiré cortando y creo que solo queda sacar esto y ya está y no quiere enfocar vale, ya enfoco esto es lo que he mirado a ver, aquí what the fuck supongo que habrá alguna cosa para ajustarlo más así que tendré que leer las instrucciones no os hacéis una idea de lo que me ha costado sacarlo madre mía podéis ver what the fuck todo lleno de hilos madre mía y el pelo lo tiene lleno de pegamento pero bueno ahora veré como se mete aquí en esto y ya estaré y esto ha sido el vídeo del unboxing de esta señora al ir a la tienda me dieron de regalo a este señor de mascarilla como se diga que no importa pero bueno y no lo voy a abrir en la vida pero esta a esta sí y hago el vídeo y ya y hasta aquí ha sido el vídeo adiós hasta el próximo vídeo adiós adiós Gracias.